La Policía Internacional Interpol notificó al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador que eliminó las difusiones rojas de sus bases de datos contra el expresidente de la República Salvador Sánchez Serén y cuatro exfuncionarios del FMLN que han sido acusados de lavado de dinero y para quienes se había girado orden de captura internacional. Según la notificación de Interpol al Juzgado ha sido eliminada para el expresidente de la República Salvador Sánchez Serén, el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, la exministra de Medio Ambiente Lina Dolores Pol, el exsecretario privado de la Presidencia José Manuel Melgar y para el expresidente de CEPA José Guillermo Belarmino López. Todos los anteriores están ausentes en su proceso penal por lavado de dinero que la Fiscalía hizo público el pasado 22 de julio. En otras oportunidades, la Organización Internacional de Policía Criminal se ha negado a girar difusión roja para capturar al expresidente Mauricio Funes, su pareja Ada Michel Guzmán y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. También en agosto 2020 Interpol con sede en Francia eliminó la difusión roja en contra del exdiputado del FMLN y expresidente de la Asamblea Legislativa Cifrido Reyes. Sara Méndez, Noticiero El Salvador.